César Augusto, alias El Gafe, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, autor de la balacera en un centro comercial de Zapopan, fue detenido, confirmaron autoridades federales. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dio a conocer la detención del presunto líder del cártel de la droga, a quien se relaciona con la balacera del pasado 2 de octubre en Plaza Landmark, ubicada en la colonia Puerta de Hierro. El funcionario federal detalló que el detenido fue identificado como César Augusto, alias El Gafe, presunto líder regional del CJNG, que opera sobre todo en Jalisco, posible autor de la balacera en Zapopan. La detención fue en Tlajomulco de Zúñiga por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional, GN, personal del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FENDO, de la Fiscalía General de la República, FRGR. Ricardo Mejía dijo que a César Augusto se le decomisaron mil pastillas de fentanilo, armas largas, cortas, cartuchos, granadas y varios vehículos. Añadió que El Gafe es vinculado con los delitos de homicidio, secuestro, así como por la autoría del enfrentamiento en Zapopan que dejó un muerto y cuatro heridos. El subsecretario de Seguridad informó que el detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FENDO.